todavía aún estuvieran presos porque los sentenciaron para 50 años pero gracias a toda la gente, hay muchísima gente que nos apoyó gracias a todos ellos, a todos los que están aquí de la misma comunidad que vinieron a acompañarnos para que no estuviéramos solos viendo la película les agradezco mucho y también a los proyectores a todos los integrantes que hicieron el favor de hacer la película para que sigamos recordando que seguiremos luchando por nuestra tierra por nuestra agua, nuestros bosques porque sin ello no tenemos vida le doy las gracias a todo el equipo, muchas gracias por darnos la oportunidad que otros pueblos quisieran ver la película pero no tienen la oportunidad como nosotros muchísimas gracias y ahorita la película de los recorridos que se hicieron porque también yo anduve ahí presente en unas ocasiones y por eso les agradezco aquí a los que hicieron la película para que nosotros nos diéramos cuenta que no fue mentira lo que anduvimos haciendo en la lucha que anduvimos y me da mucha tristeza por todos los otros compañeros que no nos toman en cuenta que nos ignoraron que dijeron no hicieron nada por nosotros otras personas hicieron pero nosotros estamos muy contentos y muy agradecidos con las personas que sí agradecen toda la lucha que anduvimos haciendo yo no anduve siempre pero las veces que anduve por allá fue para apoyar a los compañeros que estaban presos por muchos años le doy gracias a Dios también que toda la lucha que se hizo pues sí se ganó y pues sí los compañeros ya están aquí ya andan caminando en nuestro pueblo en las calles cuantos años vivieron en la oscuridad pero ahora que la gente se dé cuenta y que lo difundan con los compañeros con sus familias para que estas películas pues las llevan a todos pueblos indígenas que ahora hay muchos que estamos engañados por eso les doy las gracias aquí a los productores que hicieron esta película muchas gracias por todo todo lo que hicieron para que nos diéramos cuenta y los dos compañeros que están aquí presentes se den cuenta que no fue mentira lo que habla lo que habla la gente que nada más nos íbamos a pasear que no hacíamos nada que nada más nos íbamos a gastar el dinero y no hacíamos nada pero ahora que se den cuenta que la lucha que hicimos lo poco que hicimos aquí el compañero Rosario compañero Benito y los demás compañeros que nos apoyaban y que apoyamos a las familias de los presos por eso les doy las gracias a estos que están presentes y les pido que difundan esto que difundan esta película de que se trató y por qué no las vinieron aquí a compartir muchas gracias a todos muchas gracias por lo que hicieron esta película gracias a mí en lo particular agradezco a la directora por la bonita película que nos trajo ahorita pero más que nada la enseñanza que debemos de tomar cada quien a hacer conciencia yo admiro demasiado a Mauricio por enfrentar al monstruo de los políticos tan grandes que nos vimos las críticas que decían que cómo es posible que mejor hubiera estado guisando o haciendo frijoles o haciendo pozole fue una ¿cómo les puedo decir? pues fue un insulto grande pero nosotros lo entendemos de otra manera debemos de definir y pensar en lo grande en lo que podemos hacer unidos ella es la lanza para para poder unirnos y pensar que sí se puede que sí se puede que es el tiempo de que los pueblos ya debemos levantar la voz de que no debemos dejar que nos impongan esos gobiernos que hemos tenido por décadas es algo que nos enseñó señora directora gracias por esa bonita película yo admiro esos guiones que tiene y no como aquellos que nos ponen otro tipo de películas yo la película me dejó un buen sabor de boca y una buena enseñanza y de antemano en lo particular dígale que admiro esa valentía de Marisullo enfrentar a ese monstruo de gobierno las críticas salen sobrando ella demostró que sí se puede y nos falta por hacer mucho esos pueblos originarios que somos luchemos todos unidos y le pido que sea la que le transmita ese mensaje de que estamos pues más unidos y más creyendo en ella que la felicitamos que la felicitamos y que no cree si se puede que siga luchando como lo ha hecho porque nos ha enseñado esa lucha y gracias por ese espacio y gracias por estar con nosotros porque pues siempre que venga va a ser bienvenida aquí en la señora gracias gracias buenas noches nos sentimos muy bienvenidas muy emocionadas por sus palabras es un gran honor realmente estar aquí presentando la película es muy importante escuchar sus voces sus luchas sus sentimientos son un pueblo muy valiente y los exhortamos a seguir luchando para eso hicimos la película no solo aquí sino en todo el continente creo que es es muy necesario seguir luchando los felicitamos los admiramos y pues muchas gracias por estar aquí esta noche y muchas gracias ECOCINEMA que nos ha apoyado de esta manera que se ha aventado esta experiencia tan increíble vamos a recorrer el país usando nuestra película y pues espero verlos muy pronto y también pues poder abrazarnos estamos en momentos difíciles pero ya llegará la hora de no solo seguir luchando pero de también poder abrazarnos así que buenas noches y muchas gracias a todos gracias gracias gracias